Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Vale, entonces, el día de hoy vamos a trabajar, como les había dicho, el tema del imperialismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el imperialismo? La creación de imperios. Es muy bobo, pero pues... Vale, la creación de imperios. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Una forma de gobierno? La creación de imperios, uno dice en una forma de gobierno. O, profe, yo pensaría que es así como... Es como la toma de cierto pueblo, por decirlo así, y repartirlo entre varios países que estén, por decirlo así, interesados. ¿Profe? Dime. Yo creo que es como más o menos un régimen de dominación, como por medio de la fuerza, o como a través de influencias, no sé, como políticas o eso. Ok. Sí, dominación dijiste, ¿cierto? Sí. Que puede ser de dos tipos, digamos, militar, para decir lo que te estás diciendo de fuerza y política. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Otra idea? ¿No? ¿Nel pastel? Ok. Bien. Todo lo que han dicho... ¿Cómo? ¿Cómo? Todo lo que han dicho hasta el momento es realmente una forma de entender el imperio, ¿sí? O el imperialismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta sobre lo que decía Sofía, sobre esta creación de imperios, porque, o sea, sí es una creación de imperios, obviamente, pero hay que entender la diferencia entre un imperio y el imperialismo. ¿Vale? Porque un imperio... Ejemplos de imperios. ¿Qué imperios conocen ustedes en la historia? ¿De Gran Bretaña? ¿O el imperio otomano? ¿Romano? ¿El de Francia? Ah, no. ¿El bizantino? ¡Uh! No sé si ustedes tienen un bizantino. ¿Y el de Britania? ¿Britania o el imperio británico? ¿Listo? Exactamente. ¿Lo que puedes poner la parte izquierda y tablero, por favor? Bueno, cuando nosotros hablamos de imperio, generalmente nos referimos, sí, a unos imperios de este tipo, un imperio romano o un imperio otomano, que es mucho más antiguo, bueno, más antiguo que el romano no, pero sí a la parte del romano, el imperio bizantino o el imperio británico, ¿sí? Si nosotros vemos estos imperios, tienen una cualidad, y es que tienen una idea de ser unida. ¿Sí? Es decir, estos imperios funcionan por una identidad social. Entonces, las personas se reconocen como romanas, como otomanas, como bizantinos, o como británicos. ¿Sí? Es más, si ustedes se acuerdan, ¿ya me puedo volver para acá? No, profe, todavía no. Me falta la última, profe. Si ustedes se acuerdan, en Gran Bretaña, una de las razones por las que se separa Estados Unidos de Gran Bretaña, es porque no se sienten parte de Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante, y es que en esta idea de imperio, esta idea, digamos, un poco antigua del imperio, la parte de la identidad es muy importante. Sin embargo, en este ejercicio de imperialismo, no va a ser tan así. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las principales zonas que estaban colonizadas por el, digamos, el imperio británico y varios de los países en Europa? ¿Se acuerdan de eso en el texto? En esta guía. ¿Profe? ¿Así? ¿La República Democrática? El Código fue una de las nuevas separatías. Ok. Acá van a haber varios. Sí, va a estar Asia. Va a estar África. África. Eso. Va a estar el... Se me envía el nombre de este país. Eh, ¿qué queda? Abajo, abajo. De la Oceanía. Australia. ¿Sí? Estos países van a ser parte de este imperialismo. Tal vez de los más separados va a ser, o de los más fuertemente vistos, va a ser África. ¿Sí? Como decía María Faso. Entonces nosotros vamos a ver qué África tiene. ¿Cuántos países tiene África? ¿Alguien se acuerda? Muchos. Muchos. ¿Más o menos? Creo que 52, 53 países. Sí, me voy a ir a una parte. ¿Sí? Pero, más allá de la importancia de cuántos países, lo importante es que todos estos países están repartidos. Y todos estos países son colonias. Prácticamente, prácticamente, no hay un solo país que no sea parte de una colonia. Entonces, esto, bueno, cuando ustedes hicieron el mapa de culturas y tradiciones de Asia, África y Australia, ustedes veían que todas estas tenían culturas diferentes y tradiciones diferentes. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. Entonces, al tener tradiciones diferentes, no se da lo que se está dando aquí en este imperio. No se da esta idea de una sociedad igual y no cambiante o identitariamente similar a la que tiene un imperio como se ha entendido anteriormente. Acá, lo que va a ser más importante es lo siguiente que ustedes dijeron. Primero, las formas de gobierno. ¿Sí? Segundo, la toma de los pueblos y prácticamente repartirlo, lo que pasó con África. Y tercero, el régimen de dominación militar y política. ¿Listo? Ahora, ¿se entiende esta diferencia entre los dos tipos de imperio? Entre el imperio y el imperialismo. Sí, profe, pon la parte derecha del tablero, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No sé. Señor, ¿dónde es que me hicimos salir un momento? ¿Puedes volver a explicar el último pedazo, por favor? ¿Lo de esto del imperialismo? Sí, señor. Nosotros estábamos diciendo... Estábamos diciendo que el imperialismo es diferente al imperio porque así como pasó en África, que eran 52, 53 países, cada uno colonia de un país diferente, todas estas colonias tenían tradiciones diferentes. Por lo tanto, no hay un elemento, digamoslo, de identidad. La identidad en este lado no existe. Y de este otro lado es necesario. Porque si no hay identidad en este imperio de acá, suceden cosas como la independencia de Estados Unidos. Y tal vez este es uno de los de los hechos más importantes para entender la diferencia de un imperio y un imperialismo. Lo que quería Gran Bretaña con Estados Unidos no era ser un imperio, era ser imperialista. Era tenerlo ahí metido y agarrarlo por medio de lo que estábamos diciendo. Por medio de formas de gobierno, por medio de un régimen militar y de política. Y esto lo vimos, las guerras que hubo y la política que estuvo demetida para que esa va a ser la pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del imperialismo? La expansión de diferentes países en una determinada source. Tomar tierras para obtener más poder y tener donde vivir y construir. Tomar tierras. ¿Qué más? Ya lo habían dicho, pero repitan. Hay que ejercer poder. ejercer poder sobre las demostraciones. Tener lugar donde construir y vivir. Construcción y vida, ok. Y había algo que habían dicho antes. ¿Qué era? La expansión. Lo expansión, exactamente. la idea de expansión que está detrás de todo esto. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta y todo esto, todo esto parece ir muy de la mano con una idea muy simple. ¿Sí? Lo podemos reducir al si se quiere apropiarse. Esto va muy de la mano con la idea de propiedades, de tener algo, de hacerme con algo. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas cosas porque realmente Gran Bretaña y voy a elegir al Imperio Británico porque es el Imperio que va a ser más fuerte entre vamos a ponerlo acá el Imperio Británico va a ser uno de los imperios más fuertes entre 1800 incluso 1750 ahí 1750 hasta 1900 ¿Qué le ponemos? 1915 para acercarnos más a la fecha. ¿Sí? Entonces el Imperio Británico va a tener el control del mundo prácticamente durante un poco más de 150 años 165 años estamos poniendo acá. ¿Listo? Pero entonces la idea de los británicos ¿en qué estaba relacionada? Obviamente sí en una toma de tierras en un ejercicio de poder en una expansión y en una construcción eso no hay duda pero esto tiene una idea detrás ¿cuál es? Aparte de la idea de apropiarse este apropiarse tiene un objetivo o dos objetivos se podrían separar ¿saben cuáles son? El primero va a ser la producción y el segundo va a ser el comercio ¿sí? realmente a los países que tenían que bueno sí que tuvieron colonias a lo largo del mundo lo que les importaba a las colonias era esto tenerlas de producción y comercio ¿cómo así de producción? de producción porque una de las principales razones por las que una colonia se va a hacer colonia es la extracción minera o bueno minera y de materias primas en general esto va a ser uno de los principales objetivos que va a tener los diferentes imperios que se van a construir la extracción de minas y materia prima y sumado a esto va a estar la idea de ¿quién se salió? Juan Camilo otra vez bien sumado a esto va a estar la idea de que de la mano de obra ¿sí? entonces la idea es llevar la producción a las tierras colonizadas para mejorar la extracción y para tener una mano de obra más barata ¿sí? pero es que mejorar la extracción y tener una mano de obra más barata no es suficiente ¿por qué? esto esto de acá significa una sola cosa mayor producción ¿sí? si yo tengo mayor cantidad de materias primas y una manadora más barata yo tengo mayor producción pero ¿yo qué hago con este producto? si mi nicho de mercado o sea en este caso Gran Bretaña pues Bretaña Gran Bretaña se produce o produce lo que necesita por ella misma entonces ¿cuál es la idea de expansión? ¿qué es lo que me deja la expansión a mí? aparte de esto aparte de todo esto me va a dejar algo que son clientes ¿sí? es decir los lugares que se colonizan van a servir para dos cosas para darme el producto y para darme los clientes entonces este proceso del imperialismo se va a convertir en un negocio redondo en un negocio en donde yo voy a tu país te pongo a producir y te vendo lo que has producido para que tú me des dinero ¿sí me hago entender? Profe ¿y de dónde sacaban el dinero si no les pagaban? ¿a quiénes no les pagaban? pues a los que compraban o sea los que compraban eran los mismos habitantes ¿no? y pues si los si habían llegado ahí los estaban utilizando como esclavos y todo eso entonces sí y no es decir a ver hay hay diferentes situaciones no vamos a negar que en este momento el estudio todavía existía no tan fuertemente pero existía no 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 lo vamos a sacar vamos a ponerlo de la siguiente manera Profe Señor Antes podrías moverlo hacia la izquierda gracias ¿hacia acá? un poco más arriba hacia la izquierda ¿hacia acá? ¿cuál acá? se perdió con Camila ya gracias ah ok bájalo un poquito entonces vamos a hacer el esquema completo del proceso acá abajito vamos a volvemos a tomar el de de ejemplo a Gran Bretaña ¿sí? ¿sí? digamos que Gran Bretaña va a ir a un país digamos que va a ir ¿alguien se acuerda de algunos de los países con nombre propio que haya sido eh colonia britárica? no no profe no vamos a decir que se va a Sudán ¿sí? llegó colonizó Sudán y lo que va a hacer en Sudán es entonces dos cosas primero Sudán va a tener una extracción de materiales extracción de materiales y segundo Sudán va a tener un la mano de obra lo que habíamos dicho anteriormente esto no es nada esto lo que nos va a dar son dos cosas primero va a estar el producto ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos todo el proceso de industrialización de la plusvalía de todo este tipo de cosas ¿sí? ¿sí? ¿no? sí profe cuando vimos lo que eran las maquinas los valía bien ¿se acuerdan lo que vimos de las maquinas y todo eso ¿cierto? este es el origen de las maquinas profe una pregunta que es MIMU mano de obra sí esto es mano de obra y esto es extracción de materia prima ok el plusvalor o la plusvalía era lo que nosotros decíamos que la diferencia entre costo y valor el costo es lo que cuesta hacer un producto entonces a mí me cuesta 10 pesos hacer unos zapatos ¿sí? pero yo los vendo a 15 pesos esta diferencia de este 5 pesos que hay entre uno y el otro esto es el plusvalor y ese plusvalor está dado por diferentes cosas por la calidad por la marca por un montón de cosas ¿sí? esa es la diferencia que hay entre un iPhone y un y un ¿qué? y un no sé Motorola el celular puede ser exactamente el mismo celular pero varían porque uno tiene una marca diferente ¿sí? ¿sí me dice entender con estos plusvalor? sí 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 señor sí regálenme un momento ya bien entonces cuando yo tengo este producto simplemente el producto no me sirve a mí porque el producto solo pues me está generando son costos no ganancias entonces yo necesito vender la venta del producto se puede hacer a dos lugares o bueno a tres lugares a Sudán obviamente lo que decía Sophie tiene razón si estos en Sudán le están pagando con mano de obra barata o sea no tienen el suficiente dinero para comprar todo lo que lo que estoy produciendo pero hay zonas hay otros lugares que yo no voy a colonizar para ponerlos de materia prima sino para ponerlos de clientes o de solución final ¿no fue una pregunta? ¿copiámoslo del plusvalor o no es necesario? pues lo van a necesitar más adelante pero de repente no lo muevas de ahí por favor ahorita no va a ser necesario pero yo sé que en algún momento el plusvalor no va a ser importante ayer tuve una fuerte discusión con el hermano de Mariano porque no quería hacer caso que el plusvalor era él decía que esto era una estafa era una estafa el plusvalor los cinco pesos de extra que se le agregaban a un a un producto ¿quién lo dijo? el hermanito de Mariano el teacher le dijo con toda la serenidad es que no es lo que usted diga crack más o menos pero no bien ¿puedo volverme? no pero todavía bueno ¿tienen alguna duda de acá de Sol y Pérez profe ¿de dónde conseguían de dónde sacaban el dinero los lugares que colonizaban solamente para vender? ¿cuál fue así? no entendí ya profe o sea tú dijiste que digamos Gran Bretaña colonizaba algunos lugares solamente para utilizarlos como clientes o para venderlos ¿de dónde sacaban ese dinero? esas personas para comprar ¿a de ellos mismos? o sea bien espera espérate continuamos por ejemplo lugares como Egipto que no fueron utilizados tanto como mano de obra si se les sacó materia prima a todos se les sacó materia prima pero entonces Egipto se vuelve un lugar que es comprador de todos estos productos es más vamos a cambiar este vender porque ya no es vender sino comprar ¿sí? ahora eso es importante porque ¿de dónde sacan el dinero? Egipto y esto es tal vez una de las cosas más importantes del imperialismo Egipto va a funcionar de manera autónoma es decir la relación de colonia con Gran Bretaña va a funcionar principalmente en la parte del mercado obviamente van a haber unos elementos políticos que como por ejemplo tienen que tener un representante de Gran Bretaña el gobierno británico en Egipto tienen que hay algunas estaciones militares británicas en Egipto pero en general la relación más fuerte que van a tener es esta la relación del mercado por otro lado la relación política social y cultural va a mantenerse en la autonomía de Egipto ¿sí? es decir todo lo que es la construcción de políticas de funcionamiento la construcción de identidades sociales y identidades culturales va a seguir siendo de Egipto entonces en estas políticas están cuánto se le pagan a las personas y no solamente eso bueno la parte social también está que las personas trabajan en sus lugares de trabajo habituales toda la cosa entonces si te das cuenta no hay una razón por la cual Egipto no tenga dinero para funcionar como como comprador de todo lo que está produciendo el imperio británico ¿si me hago entender? pero si los que vendían eran los colonizadores pues a ellos no les iban a comprar entonces ¿de dónde iban a sacar el dinero? no es que Egipto no tenía problema con esto o sea Egipto no tenía problema con ser colonia realmente no fueron muchos o bueno si fueron muchos pero las tensiones entre entre las los colonias los lugares que fueron colonias y el imperio británico no fueron tan fuertes como para decir no hay comercio es más donde llegaran a ser así de fuertes lo que hacía Gran Bretaña era decirles como yo soy dueño del mercado era decirles lo que le dijo Estados Unidos o bueno a las 13 colonias decirles listo si ustedes no me quieren comprar entonces yo les pongo impuestos ¿sí? yo cojo y les digo bien les pongo unos impuestos entonces de ahora en adelante todo lo que compren que no sea británico va a tener más cosas y ese impuesto pues obviamente me va a llegar a mí porque yo soy británico entonces acá en esta parte es cuando uno comienza a ver la tercera o cuarto elemento que decíamos el régimen de dominación ya sea militar ya sea político todo el objetivo del imperio es pura y exclusivamente el mercado hasta este momento ¿no? después con el tiempo vamos a ver los objetivos pero hasta este momento el objetivo del imperio es solamente el mercado es decir a Gran Bretaña diferente de lo que pasó en América que a a Gran Bretaña cuando llegó a Estados Unidos o España cuando llegó a América les importaba la cultura les importaba cómo nos decíamos qué dioses rezábamos qué comida comíamos en estos nuevos en estas nuevas colonias del imperialismo no va a importar nada de eso no va a importar la parte cultural no va a importar si usted se sienta en el piso o se sienta en una silla no va a importar si usted es democrático o usted es monárquico o lo que sea lo que me va a importar es solamente que usted mueva mi mercancía que mueva mi producto económico y me ayude a producir entonces los imperios van a ser de una u otra manera el punto culmen de este primer movimiento de la revolución industrial porque va a ser la forma como las industrias van a llegar a todo el resto de países industrializados si me hago entender hasta acá y si respondo a lo que estabas preguntando si señor hasta acá alguna duda algo que decir si no tal vez no no profe no hay nada profe ok entonces toda esta dinámica que estamos viendo acá de la forma como funcionó el imperio nos va a significar la posibilidad de construir unas cosas que van a ser muy importantes y son las relaciones internacionales es decir con la construcción de estas nuevas colonias vamos a ponerlo acá abajo las colonias vamos a tener dos elementos primero la industrialización de las colonias y segundo digamos los primeros o bueno todavía no vamos a ponerlo como las relaciones sí relaciones yo sé perdón voy qué pena interrumpirte solamente te iba a decir que Mariana no puede entrar porque le está molestando mucho el internet ok y ya de todas maneras el video que ha subido en en entonces estas colonias van a presentar prestarnos dos elementos muy importantes primero de la industrialización y el segundo de las relaciones internacionales con este proceso del colonialismo es que la industria va a crecer la industria no va a hacer nada o no va a lograr lo que logró hasta hoy en día sin llegar a las colonias o sin que existan las colonias y tampoco va a hacer nada sin las relaciones internacionales entonces acá es cuando ya muchos países a nivel global países que antes no no importaban comillas comillas o no tenían una relevancia fuerte como los países del sur de de África o países muy al oriente como Australia van a empezar a tener una importancia en el mundo ¿sí? obviamente las relaciones que se van a formar acá van a significar también una serie de tensiones internacionales que van a empezar a desenvolver el panorama principalmente europeo en tiempos venideros estas relaciones internacionales y todos estos imperios que se van a construir lo que nos van a llevar es que en un momento dado más o menos en 1914 en 1914 en 1914 van a haber unas tensiones muy grandes en Europa ¿sí? ¿ustedes se acuerdan qué es lo que sucede en Europa en 1914? la Primera Guerra Mundial es decir las colonias van a ser tan importantes y van a crear una tensión tan grande a nivel internacional que van a desatar en 1914 la Primera Guerra Mundial o más que las colonias los imperios que se han formado todos estos imperios el imperio alemán el imperio bizantino el imperio no, por ejemplo el imperio desentino es un poco más el imperio otomano turco-otomano el imperio austro-húngaro el imperio ruso todos estos imperios van a enfrentarse en una guerra causada única y exclusivamente para saber quién iba a quedarse con el poder quién iba a ser el encargado de gestionar todas las colonias que se estaban lo que quien ganó es ayer propiamente dicho la guerra la ganaron el bando de los aliados los el bando que estaba encabezado por Rusia Estados Unidos no Estados Unidos y sus compas pues fueron Francia Gran Bretaña Estados Unidos y pues ahí estaba metido también Rusia ellos son los que van a ganar la guerra realmente el único país ganador de la primera guerra mundial es Estados Unidos porque Europa queda vuelto chico Europa queda en un desastre completo ¿sí? hasta acá ¿claro? sí ¿sí? ¿profe puedes escribir lo de la causa de la guerra por favor? ¿de la primera guerra mundial? sí señor ¿profe vas a escribir algo abajo de relaciones internacionales? es que ya no me queda espacio pero sí posible la causa bueno a ver la causa efectiva o sea lo que realmente sucede y desemboca toda la guerra va a ser el asesinato del archivo que Francisco Fernando no me acuerdo de Auslandía pero la causa histórica va a ser la tensión entre los imperios es decir el asesinato del archivo que Francisco Fernando de Auslandía lo que va a significar es el detonante es lo que va a desencadenar todo esto que va a pasar pero lo que está detrás de todo eso de toda esa acumulación de pólvora va a ser la tensión entre imperios y van a haber dos elementos que van a ser muy importantes en estos imperios que son el triple etente y la triple alianza que los países del triple etente van a ser Francia y Rusia y Gran y y los países de la triple alianza van a ser Alemania Austro Hungría y aquí hay un tercer país no me acuerdo no me acuerdo cuál es el tercer país de la triple edad del imperio otomano el turco otomano creo que sí creo que acá está metido el imperio imperio turco otomano pero no me acuerdo entonces aquí aquí ya se ve pues Francia Rusia y Gran Betania habían hecho una alianza para no atacarse ellos mismos y la triple alianza había hecho una alianza para no atacarse ellos mismos es decir se iban a compartir sus territorios se iban a facilitar el comercio en las colonias y no se iban a a molestar para nada realmente acá lo que pasa es que un tercer país que se llama a Serbia y lo vamos a dibujar así Serbia ataca Austro-Hungría o sea Serbia es el que se encarga de matar al archivo de Austro-Hungría Rusia le dice a Austro-Hungría que se quede quieto porque donde ataque a Serbia Rusia se mete Austro-Hungría ataca a Serbia porque le dice Rusia no me importa entonces Rusia ataca Austro-Hungría y como están en la misma alianza Rusia amenaza a Alemania Alemania coge y dice yo no me voy a dejar a desmenazar y coge y ataca a Francia y ataca Rusia y Gran Bretaña dice me atacaron a mis amigos entonces ataca Alemania y ataca a Austro-Hungría eso es una locura en serio cómo se armó esta guerra todos los historiadores siempre han dicho lo mismo esta guerra fue innecesaria esta guerra fue ridícula profe dibujamos las flechitas no esto lo veremos el próximo año cuando veamos bien la primera guerra muy bien bien hasta acá claro si profe si profe dime yo tengo una pregunta si es que me puse a ver las fechas en el cuaderno y pues tú creo que en la segunda revolución industrial nos dijiste que acababa en 1914 entonces pues las revoluciones industriales fueron importantes como para el imperialismo o no eso es muy importante porque recuerda cuáles fueron las razones para o cuáles fueron los medios para poder llegar a estos países y para que Gran Bretaña es que eso también es muy importante recuerden que Gran Bretaña este mundo de acá no es más que una isla es una isla grande sí pero es una isla es decir él no tiene contacto terrestre con ninguno de sus de sus lugares de sus colonias a diferencia de otros países como Alemania como Portugal que de una u otra manera podían llegar por cargo entonces a Gran Bretaña lo que le va a servir muchísimo son los avances que se logran en la segunda en la segunda revolución industrial y lo que se van a buscar en Sudán en Egipto y en todos los lugares que se van a colonizar van a ser específicamente hidrocarburos ya sea carbón o ya sea petróleo entonces claro obviamente la el boom de los hidrocarburos va a ser una cosa que va a hacer que todo el mundo quiera los territorios donde hay petróleo aparte hay que tener en cuenta que los maderables o sea los recursos maderables prácticamente que los hay en todo lado en mayor o menor cantidad los hay en todo lado los recursos hídricos lo mismo los recursos mineros con menor cantidad que los anteriores pero los hay pero el petróleo es una cosa que se da solamente en unos lugares en específico y es imposible de replicar y en un momento de expansión de tecnologías y de formas de comunicación como o más bien formas de transporte pues el petróleo va a tomar la parada del mundo el que controle el petróleo va a controlar el mundo prácticamente en su totalidad o sea de la manera más literal posible y eso lo fue hasta este año no sé si han visto que parece que estamos a portas de ver el fin del petróleo como como principal producto de cambio de control de la sociedad no sé si lo han visto pero eso es sí me dijeron una pregunta dígamelo para usted ¿cuándo se acabará el petróleo? bueno sí no sabría decir de cuándo sé que el gobierno del petróleo está por acabarse es decir el petróleo va a perder su importancia en los próximos años para el próximo año se estima que va a haber una reducción del 75% de los presupuestos a nivel internacional para nuevos proyectos de extracción de petróleo es decir si el año pasado habían 100 proyectos este año van a haber solamente o sea más bien si este año hubieron 100 proyectos el próximo año van a haber solamente 25 y eso ya es una reducción una cosa enorme es diálogo me alegra eso me alegra realmente me alegra mucho eso me alegra más que todo por ustedes porque van a tener la oportunidad de vivir en un mundo un poquito mejor que el que se tenía pronosticado si no cambiábamos bien alguna otra duda algo que decir algo que comentar no no señor una cosita de pronto lo pasé muy por encima pero es importante que lo tengan en cuenta ¿se entiende cuál es la diferencia entre una colonia de 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 antes del 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 imperialismo a una colonia imperialista sí señor ¿se entiende cuál es la diferencia entre las colonias que vivieron de España en América a las colonias que vivieron de Gran Bretaña en en África ¿sí? ¿sí se entiende? ¿sí? ¿alguien me puede decir ejemplos cuál es la diferencia cuál es la diferencia pues que en las colonias como las de España y eso buscaban era cambiar completamente las costumbres cultura todo eso en cambio en las otras colonias lo que buscaban era comerciar no sé si se dice así y pues producir todo eso pero no les importaba lo demás solo les importaba eso listo bien perfecto hay que tener en cuenta que esto no es absoluto es decir no es como que en un lado solamente importó la parte cultural y social y la otra solamente la parte del mercado no fueron los elementos más importantes pero si ustedes ven por ejemplo lo que sucedió en el Congo y lo que sucedió en gran parte de África hubo un dominio blanco o sea de los de los británicos blancos y no solamente británicos alemanes franceses blancos que fue una cosa fuerte 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 y hubo procesos de una cosa que se llamó el apartheid que fue cuando los es que imagínense eso es absurdo los blancos en África dijeron que los negros no tenían derechos es que solamente imagínense la imagen los blancos en África eran el 5% de la población el 95% restante eran negros porque son africanos o sea los africanos son negros y los británicos y alemanes y franceses decían ustedes 95% no tienen derechos eso yo no entiendo realmente cómo fue que durará tanto tiempo la parte económica pero entonces ¿qué pasó al final? ¿cómo? ¿qué pasó al final? o sea al final un personaje muy importante para África que se llama Martin Luther King logró hacer una revolución desde la cárcel eso fue una cosa espectacular porque yo estuve encarcelado no me acuerdo cuánto tiempo por haberse opuesto a las a las políticas separatistas llamémoslo así porque no sé cómo llamarlo que habían impuesto los los blancos él decía es que esto es absurdo esta es nuestra tierra no es suya y no es que nosotros seamos mejores es que somos iguales entonces eso llevó a varias revoluciones varias protestas hubo unos cuantos muertos de lado y lado hasta que gracias a la primera guerra mundial que el gran detalle salió en su poder como que las colonias pudieron poco a poco irse irse liberando y se liberaron completamente con la segunda guerra mundial que ya dijeron no nos jodan nosotros aquí no tenemos nada que ver con tu guerra y ahí se lograron separar pero entonces sí es importante entender que sí hay una diferencia pero no es que sean cosas completamente absolutas listo bien chicos ¿algo más que decir? ¿algo más que comentar? ¿no? no señor ¿se entendió el tema? sí señor sí profe sí ok pues nada chicos si no tienen más dudas nos lo hemos visto más ya terminamos el tema por el ¿listo? entonces ya saben ya saben la próxima semana el miércoles tenemos quiz ¿qué? perdón tenemos taller sobre todo lo que hemos visto hasta ahora y el 24 tenemos quiz ¿vale? ¿listo? ¿claro? sí señor vale chicos entonces no lo hemos visto más la próxima vez ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?